...correr constantemente, de alimentarnos lamentablemente mal. Y eso, ¿qué es lo que primero nos afecta? Nuestras uñas y nuestro pelo. ¿Cómo se puede fortalecer a través de los alimentos tus uñas y tu pelo? Bueno, hoy día la Pili nos va a hacer una verdadera cátedra. Yo de verdad me estoy de poca Pili y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Las uñas débiles se nos quiebran constantemente, el pelo se reseca. ¿Qué podemos hacer? La alimentación es un pilar fundamental. Así es, porque ¿qué pasa? Que nos empezamos a alimentar mal a medida que estamos estresados, no tenemos tiempo para comer, nos faltan minerales, nos faltan nutrientes y nos falta una vitamina que es la biotina, que es la vitamina B8 o vitamina H, que se conoce que está en los cereales, está en las legumbres, la palta también la contiene mucho y dejamos de consumir también muchos alimentos con vitamina C. Nos preocupamos mucho en el invierno de la vitamina C, pero en esta época ya la abandonamos. Uno la tiene para el resfrío. Ya pasó la época del resfrío y lo olvidamos. Pero los juguitos. Claro, necesitamos mucho para la piel y sobre todo esta vitamina del complejo B para evitar la caída del cabello. Y Pili, respecto de las uñas, porque no sé, hace 30 años, 20 años, era muy raro ver a una mujer con las uñas pintadas, de las manos y de los pies. Pero hoy día, todas las mujeres, todas las mujeres se esmaltan las uñas, se pintan con el permanente, con tradicional. Claro, lo raro es ver hoy día a una mujer sin las uñas pintadas. Entonces, eso igual también va afectando. Entonces, ¿cómo poder ir? Va debilitando. Va debilitando. Exacto, hay que ir protegiéndose con los alimentos para tener las uñas más firmes. Y para eso necesitamos vitamina C, necesitamos zinc, necesitamos magnesio. Y a través de la alimentación vamos a reforzar nuestras uñas. Pero, por ejemplo, poner algún producto en las mismas uñas, o sea, además de consumirlo, aplicarlo en las uñas. Un poquito aceite de coco, por ejemplo. El ajo. Funciona, el ajo funciona, el aceite de coco. Pero idealmente, siempre la belleza va desde adentro hacia afuera. Y tú te vas dando cuenta, cuando una persona no está bien nutrida, tú lo primero que te tienes que fijar, labios secos, uñas partidas y la caída del cabello. Y ahí quiere decir que no se está alimentando bien. 3 de 3. Y también había escuchado yo que para las uñas, no sé, dime si lo es cierto, es bueno sacarse todo el esmante y tomar sol, que la uña tome sol. Ah, mira. ¿En serio? Sí. Exacto. Que tiene que endurecerse, o sea, que el sol la endurece. ¿Es bueno, Billy? Exacto, por la absorción de la vitamina D, que nos va a permitir la absorción del calcio finalmente y nos va a permitir tener esta uña más fuerte. Cuando la Pili nos muestra preparaciones para cuidar nuestro cuerpo. Y en este caso, la piel, los pelos, el pelo y las uñas. ¿Qué nos podrías preparar? Te traje una preparación especial para ti. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Música! ¡Música, amor! ¡Vamos, que acabamos! ¡Me gustó! Vamos a aprovechar de consumir frutos secos que tienen magnesio, que tienen potasio, que tienen zinc, que tienen selenio, junto con el pimentón que no se consume mayormente y vamos a hacer una... ¿Pimentón crudo o cocido? ¡Pimentón cocido! ¡Hagámoslo! Y lo vamos a hacer... Este pimentón, ¿cómo lo hago? Lo meto al horno, ¿ya? Sin agua, en la... ¿En una fuente? En una fuente, en la lata del horno, con este papel aluminio. Ya, perfecto. Coloco los tres pimentones y dejo que se hacen. Es la salsa de pimentón, ¿no? Es la salsa de pimentón. Con el rojo, queda más bonito con el rojo. ¿Me echaste aceite de día, perdón? No, nada. Es solamente el lado del pimentón. Esas son castañas de cayú, ¿viva? Estas son castañas de cayú que están remojadas toda la noche. Ah, para que se activen. Para que se activen y para que queden más blanditas, para que las podamos... Mira, Cabalín, qué rico. Esto va a ser la función de la crema o la mayonesa. Claro, se tiene aceite. Ya, porque tiene aceite. Ya, le colocamos un poquito de... Sal de mar. Sal de mar, por cierto. ¿Tú en tu casa eres igual, Pili? Sí, igual. Oye, el color es la cifra. No, ya me molesta, ya. ¿Cómo se va a tomar tu color? Álvaro. 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 Álvaro, saludos. Don Álvaro. Están esperando. Oye, el amor es que me dice que es súper grande. ¿Qué más le vamos a poner? Suficiente nada más con esto. Si quiere, le puede echar pimienta. Así nomás, sin agua, sin nada. Sin nada. Y empezamos a moler. Esta pastita la vamos a usar en qué? ¿Cómo la podemos consumir? Esta pastita la podemos consumir, podemos mezclarla con pollo y hacer un tipo de ave pimentón. Ah, qué rico. Sin la mayonesa, con tostadas. Para untar junto con chanahorias. Ideal como para la cena navideña, para hacer una... Un picoteo. ¿También ha ido más? Un poquito más. Un poquito más. Eso. Ya. Yo creo que por ahí está bien. Muy bien. Eso. Bueno, aquí la tenemos... Ahí ya está. Ya preparada. Y ahí tenemos un pan que es integral, que tiene toda la semilla del germen de trigo y eso nos va a entregar también la vitamina B. Muchas personas empiezan con dieta en esta época. Empiezan con dieta en esta época y dejan de consumir pan, dejan de consumir legumbres y ahí pierden todas las vitaminas y por eso se les cae el pelo y tienen problemas con la comida. Esto, ¿cuántas veces a la semana deberíamos consumirlo, Billy? Esto se podría consumir prácticamente a diario. Dura alrededor de cinco días en el refrigerador. Por lo tanto, tú lo puedes hacer el lunes y tienes para toda la semana para consumir con pan, incluso hasta con tallarines se puede hacer. Esta misma salsa, una salsa para tallarines. Muy bueno. Oye, ¿está todo? Eso, la pueden... No, es increíble. Ahora, no de la... Y se puede reemplazar, si no me gusta el pimentón o también quiero hojas verdes, con espinaca. El mismo procedimiento... En vez del pimentón, la espinaca. En vez del pimentón, la espinaca. Perfecto. La espinaca cruda. La espinaca es al vapor. Al vapor. La cosemos un poquito al vapor. La cosemos un poquito al vapor, se mezcla con las castañas de cajú y listo. Buenísimo. Solo castañas de cajú, puede ser almendras, nueces, lo que tenga en mi casa, quizás manis sin sal. El manis funciona bastante bien, la almendra no funciona también porque necesitamos que tenga más aceite y la castaña de cajú es como la crema de los veganos. Es lo que hace como... Se puede reemplazar mucho. Se puede reemplazar todo lo que funciona. Pero el manis sin sal funciona más. Podría funcionar también, más que la almendra. Claro, y es más económica. Oye, ¿y a Álvaro le gusta esto que tú le haces? Sí. Pero bajo 20 kilos, gracias. Bajo 20 kilos. ¡A mí! ¡Cuánto bien! Y consumiendo esto estamos fortaleciendo nuestras uñas y nuestros pelos. Nuestra uña, el pelo. Entonces, no deje de consumir legumbres, panes integrales porque así no va a perder las vitaminas. Porque en esta época les da por hacer dietas extremas. Extremas, de un solo tipo de fruta y ahí perdemos. Hoy día también nos van a enseñar a hacer esta pasta que tengo en mis manos, que es una pasta de tomate con... Eso, eso, eso es una pasta de tomates con pasas. ¿Ya? ¡Oh, qué buena! Que es una especie de mermelada de tomate. Ahora, ¿tomate normal o tomate cherry como veo ahí? Tomate, puede ser el normal, puede ser el cherry y tomate deshidratado. ¡Perfecto! ¿Y esto sirve para...? Y eso también... ¿Con un queso camembert? ¿Para qué sirve el tomate? El tomate tiene mucha vitamina C y además que estamos ayudando mucho a los hombres para el cáncer de próstata. A pesar de... Y la caída del pelo por la cantidad de vitamina C que tenemos. ¿El tomate ayuda a la paridad del cáncer de próstata? Sí, eso está aprobadísimo por varios estudios médicos. Es súper importante. El consumo prolongado el tiempo desde muy joven. Y siempre tomate. Y ojalá el tomate cocinado o deshidratado que tiene más concentración. ¡Uy, eso es más poderoso! ¡Qué buena! Estamos hablando de invierno y verano. ¿Qué necesitamos entonces para la pasta de tomate para fortalecer nuestro pelo, piel y uñas? Y uñas. ¿Qué necesitamos? Tomate deshidratado, ¿ya? Que previamente ojalá hidratarlo un poquito con agua. O con aceite que vamos a ocupar ahora. Entonces coloco el tomate deshidratado. Y tomate puede ser tomate natural o los tomatitos cherry que son un poquito más dulces. ¿Cuánto más o menos? Alrededor de una taza, una taza deshidratado, una taza... Y los que hemos ingresado en nuestra vida al aceite de coco, ¿es mejor aún todavía? Mira, como esto es crudo, prefiero el aceite de oliva y el aceite de coco lo ocupo más para cocinar. Oye, Pili, ¿esto se lo pongo todo nomás? No. Tú me dices, pues yo a veces me voy al chancho. A veces me voy al chancho y me pasa un piñado. No te puedo creer, me pasé, pues. Me pasé. Esto es para darle un poquito de dulzor a la salsa de tomate que es un poquito más ácido el tomate. Pregunta, ¿no hay que echar mucho por el azúcar quizás? Muy obediente. Una, porque se nos va a pasar y va a quedar demasiado dulce. Y claro, no excedemos también en cantidad de azúcar. Las pasas también son muy importantes en esto porque son altas en antioxidantes. Por lo tanto, también tienen vitamina C, también tienen vitaminas y minerales que nos refuerzan nuestra uña y el pelo. Esas pasas son oscuras, pero hay pasas rubias, da lo mismo. Sí, da lo mismo, pero quedan mejor con las oscuras. Tú me decís cuánto partimos. Vamos, dele. Vela, vela, vela. ¡Qué rico! Otra cosa que podemos agregarle acá es albaca. ¿Ya? Porque también las hojas verdes son muy importantes para el cuidado de la piel. Mira, aquí está verde. Estamos pensando siempre en hojas verdes, en lechuga, en finaca, pero no ocupamos... La albaca. No ocupamos... Álvaro, ¿no le echamos sal? Álvaro... Vamos a echar un poquito de sal. Ponga de sal, ponga de sal. Y ahí estamos listos. Ajo también le podemos colocar. Un poquito de ajo. Ahí suficiente. Muy bien, maestro. Y esta pastita también la comemos con panes integrales. También podemos poner en el aperitivo navideño con panes integrales. Tengo mi catálogo. Ricos fideos también puedo reemplazar la salsa de la típica bolognesa con carne y podemos hacer esta rica... Oye, qué rico. Esta rica. Esta tiene ajo y tiene orégano. Es que el ajo dicen que es muy bueno. Yo siempre me acuerdo a mi abuelito cuando se le empezaban a quebrar la uña, decían no, es que no hay como el ajo para volver a tener uñas fuertes, el pelo bonito. ¿Es así? Es así. Entonces, en todos estos tipos de salsa, es bueno incorporar siempre un poquito de ajo y así consumimos prácticamente todos los días. Oye, Billy, es que lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres, claro, es que más allá de que nos crecen o no nos crecen, se nos debilitan y de repente uno siente que tiene como unos papeles, de verdad, papeles en las uñas. Entonces, como que te cuesta agarrar las cosas. Antes con cuidado. Sí, es que te duele. De verdad te duele. Se va como descascarando. Entonces, ahí uno dice, algo me está faltando y necesito incorporar grasas saludables, también no nos olvidemos del omega 3. Claro. El pescado, es súper importante, las proteínas para el cuidado de nuestras uñas. Entonces necesitamos omega 3, que puede estar en el salmón, en el jurel en este caso, y también proteínas que hay en las legumbres. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, hacemos una mezcla de ajo con aceite de oliva, como decía la abuelita de la Juli, que se ponía ajo en las uñas, entonces, y la envolvemos con el de aluminio, el papel de aluminio, y la dejamos 10 minutos. Eso sí que nos puede servir. Eso también nos puede servir, o con el aceite de coco, con ajo. Y también en un día tipo de spa, un día domingo relajado, y mantengo un poquito. Pero la mejor combinación frente a estos remedios y alimentos caseros es, me lo como y me lo echo. O sea, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Yo lo pico bien chiquitito y se lo echo al endurecedor de uñas. Eso me dio... ¿El ajo? Sí. Ah, que mezcla. Ah, que mezcla. Una maripulita de tu cuestión. Mira. Es una guana. Qué buena. Estas también están mejores. Están lindas. Oye. Y no, de verdad, así que... Y Cata, ¿y te cambiaron las uñas al tiro? ¿Se demoró un tiempito? No, te pides que yo tuve 10 años uñas acrílicas.